¡Buenos días chicos! Hoy vamos a ver dos maneras de salvar el planeta. Pi, 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 pi... ¿Quieres una bolsa de plástico? Pues sí, la verdad es que me interesaría bastante. ¿Quieres esta bolsa que es más ecológica y contamina menos? Pues sí, muchas gracias. ¿Qué haces? Si vas a poner la lavadora, llenala de ropa, que si no gastas mucha agua. Vale, vale, lo siento. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido mucho.